Muchas horas duró ayer la interpelación a la ministra de Educación y Cultura, María Julia Muñoz, por parte de la diputada del Partido Nacional, Graciela Avianchi, quien está con nosotros. ¿Cómo le va, diputada? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Gracias por haber venido. No, gracias a ti por invitar. ¿Cuántas fueron? 10 de la mañana hasta las 4.30 am. Así que fueron 16. Exacto. Más de 16 horas. Sí, era previsible. ¿Por qué? Y bueno, porque ese es el juego parlamentario en las interpelaciones. Antes lo hacían los partidos fundacionales, ahora lo hace el Frente. O sea, y sobre todo cuando ha decaído mucho el republicanismo y ha caído mucho el nivel del Parlamento. La interpelación es plantear cuestiones, no preguntas necesariamente, a pesar de que yo planteé una sola pregunta, que ahora están todos los medios que no planteé preguntas. Y se supone que los interpelados que recibieron la moción de interpelación tienen que venir a contestar lo que uno preguntó. Tuvieron mucho tiempo. Y acá fue la señora ministro, la señora ministro, la señora subsecretario y la directora nacional de educación. Y todo el codicén. O sea, eran ocho personas. Cuando yo hice mi primera intervención de tres horas y algo, donde expliqué para, según mi opinión obviamente, por qué la educación está trabada y no se va a destrabar mientras siga el pacto dentro del Frente Amplio, que es el que hace que el Frente Amplio subsista, entre moderados y radicales, no va a haber cambios. Ni en educación, ni en salud, ni en seguridad. Y después expliqué técnicamente la situación de la educación. Y sobre todo, le quise dejar en claro, porque hay estudios muy buenos hechos a nivel internacional y nacional, sobre el impacto que va a tener para el mercado laboral, para el trabajo de la gente, el desarrollo de la tecnología y la robótica, si no se tiene un nivel educativo alto. Y esa primera intervención suya de tres horas y media, ¿llevó otro tanto de respuestas? No, no, llevó más tiempo. Tuvieron seis horas y pico leyendo cosas que no tenían nada que ver. Ahora, ¿tiene sentido hacer algo, en cualquier orden algo que dure 16 horas? No, claro que no, pero eso es responsabilidad del CODICEN, porque además yo... Pero usted hizo una de tres horas y media. Bueno, pero a ver, ¿cómo se puede resumir una introducción política de, digamos, un análisis que no puede ser, digamos, superficial, más o menos, tiene que ser serio, ¿no? De una persona que vive... Pero en tres horas y media. Y yo... Hoy los premios Nobel dan una conferencia magistral y demoran 20 minutos. Pero yo no soy un premio Nobel, no soy Augusto Conte, que entró a la Sorbonne con una presentación de 15 minutos. Claro. Pero además yo tenía mucho material, muchísimo material, que me costó enormemente sintetizarlo, porque ya les digo, había una parte que es resultados educativos en todas las áreas. Además, estamos hablando de educación inicial y primaria hasta educación media superior. Y bueno, que incluye la técnica, por supuesto. Y además esos análisis que me importaban, tanto como el otro, de impacto de los resultados tan bajos que tenemos en las posibilidades de trabajo de los niños y los jóvenes en el futuro, sobre todo dependiendo del lugar donde nacen, ¿no? Hay una muletilla que los periodistas repiten mucho, o repetimos mucho, a veces erróneamente, y es sin consecuencias, interpelación sin consecuencias. ¿Usted cree que tuvo o tiene consecuencias la interpelación de ayer? Sí, yo creo que sí. A mí me hubiera gustado si el Frente votara un llamado a Comisión General. Porque yo lo que quería era eso, conversar y decir, bueno, miren, estamos mal. No en la formato de interpelación, sino... Estamos mal, en los próximos 10 años se van a perder 56% de los trabajos que tenemos en el Uruguay, por esto, por esto y por esto, a ver cómo salimos. Eso era un llamado a Comisión General. Lo que pasa es que para eso se necesitan más votos que para la interpelación, los constitucionalistas han sido sabios para proteger a las minorías, para llamar a interpelación se necesitan menos votos. Y el Frente no vota los llamados a Comisión General. Entonces, yo creo que siempre estas cosas sirven, o tienen sus consecuencias. En primer lugar, porque yo soy oposición. A mí me pagan para trabajar, soy una servidora pública, y yo trabajé 15 meses con los demás integrantes de la Comisión de Educación y Cultura, puse los bibliorratos sobre la banca, tres bibliorratos, 23 llamados a Comisión General, a todas las autoridades de la educación, sindicatos incluidos, tratando de ir manejando las situaciones que se iban planteando, el tema de la repetición, el tema de la deserción, el tema de los cortes en primaria, si en terceros, si en sextos, el conflicto que hubo en secundaria entre las autoridades, el codicén, el sindicato, eso silenciosamente hace un año y medio. Yo a la señora ministra y a su secretario, que en aquel momento era Filgueira y el maestro Omir, el director, y todo el codicén y todos los desconcentrados, el 16 de junio del año pasado, estuvieron seis horas en la Comisión, dentro de la Comisión de Educación y Cultura. Lo que pasa es que esas cosas trascienden menos. Ahora, cuando vi yo que se agotó esa instancia, bueno, tengo que usar las otras instancias, que como oposición me da la Constitución. ¿Quiere decir que para usted tiene consecuencias? Por lo menos yo creo que más de uno incluso de las autoridades que yo conozco, los que tienen una muy buena formación técnica, que las hay, yo sé que hemos tenido un espacio de reflexión. No me refiero a las autoridades políticas que simplemente cumplen una función de reaseguro de los grupos políticos que los respaldan, pero sí, la señor subsecretario, la magistra Edith Moraes, es una excelente maestra, una excelente docente, Margarita Loases también en el codicén, Ibaldi, que es la otra representante sindical, Robert Silva, esas son personas con una fuerte formación académica y que en definitiva están cumpliendo un papel político, les dieron la orden y cumplieron, porque los cargos gustan a todos, de hablar y hablar y hablar y hablar y hablar, pero yo fui tomando apuntes y después les fui contestando cada una de las cosas, lógico, eso después fue muy tarde, ¿no? Se hablaron más de seis horas ellos. Usted fue dura ayer en algunos conceptos. Le subrayó a la ministra que ella usa a veces un tono fuera de lugar para el cargo que ocupa, pero usted le dio alguna bofetada a ella y al presidente del codicén. A ver, hay algunas de las frases que disparó ayer la diputada Bianchi. No da la talla. Esa secretaria de Estado. María Julia Muñoz para ser ministra de la Asignatura, dice usted. Yo soy una diputada, primero. Segundo, yo estoy... ¿Qué crees eso? Que tienen responsabilidad distinta a la hora de... No, no, son... A ver, si yo fuera un secretario de Estado, si yo fuera un ministro, tengo que cumplir el, digamos, el rol con determinados perfiles. Aparte yo hace mucho tiempo, es decir, desde que me fui del codicén en el 2010, yo me fui muy enojada, porque yo no sé si enojada es la palabra, muy desilusionada de más de 40 años de militancia en el frente y de ver que se estaban haciendo las cosas muy mal en educación. Y volví al liceo a usar. En consecuencia, yo renuncié muy fuertemente y desde ese momento, hasta que me incorporé con el grupo de Luis Lacalle Pou, yo no pensaba incorporarme en ningún grupo político, pero Luis me movió el piso. Yo tengo una doble carga con respecto a la educación. Luché muchos años desde el codicén, perdón, desde ANEP, trabajé 42 años como docente y como directora y milité en el Frente Amplio y en el sindicato mucho por la educación. Y cuando se llegó al poder, se traicionaron casi todos los principios que se habían sustentado. Entonces eso para mí es una doble carga, que otros no la tienen, obviamente, porque yo me fui del poder. Yo era la séptima autoridad de la educación cuando me fui en el 2010. Tenía el respaldo de Astori públicamente, pero yo no le digo que sea el poder. Si no me encuentro cómoda, me voy. ¿Pero por qué la ministra no da la talla para el cargo? No da la talla porque es una persona, más allá que es médica y de educación, no sabe absolutamente nada. ¿Pero no es un cargo político? Claro, pero ella podría, ella podría, hubo otros ministros que no tenían el título docente o formación docente, pero se preocuparon de estudiar, se preocuparon de, o ya tenían ese acervo cultural, por lo menos algunas opiniones generales. Además, ella tiene una cosa que también la dije, que ella actúa con patente de corso, porque ella es una incondicional a la presidente Vázquez. En consecuencia, es una secretaria de Estado que no es buena para un sistema republicano. ¿En qué sentido? Yo estoy de acuerdo con Caetano. El otro día le hicieron un reportaje acá. No sé si no fuiste tú mismo. ¿Con cuál Caetano? Gerardo Caetano. Bien. Pero fue acá, fue acá en el... Él dijo, este... No, ya sé qué fue. Fue Jaime Clara. ¿Qué le dijo? El republicanismo está en crisis en el lugar. Está en crisis, sí. En la entrevista de Jaime... Yo estoy de acuerdo. Yo cuando renuncié, en la renuncia en el 2010, dije, cuidado, que hay indicadores de un régimen totalitario. En consecuencia, el republicanismo... Es decir, yo estoy de acuerdo y me parece excelente el análisis del doctor Guetta, ¿no? Y, en definitiva, un secretario de Estado tiene que cumplir un rol que dé la talla para sostener, de otra manera, el régimen democrático, que no es que esté en peligro. ¿Pero por qué ella no da eso? ¿Por qué dice usted que...? Porque es una mujer que... A ver, yo no quiero explicitar más porque todas las conocemos. O sea, contesta cosas sin sentido, le toma el pelo a la gente, despreció a los profesores, a los maestros. Lo que dijo de Filgueira. Dijo cosas... Primero era imprescindible, después no da la talla, por eso yo usé de no da la talla, porque soy un maestro de sexto de escuela. Mi hijo me recomendó que lo pusiera. Esas no son cosas para decir. Podía haber dicho... Bueno, después que conocí al sociólogo Mir, me pareció que no correspondió, o al maestro Mir me pareció que no daba la talla que no tenó. Pero es todo un contexto que ella permanentemente maneja, como cuando le dijo a los maestros cuando estábamos en plena crisis salarial y dio la esencialidad. Bueno, si trabaja más de cuatro horas por día en lugar de 25 mil pesos, le pagamos 50. Eso es lo que yo digo. Ella suena a secretario de Estado. Entonces, claro, como Vázquez tiene, también lo dice el doctor Caetano, un estilo monárquico de gestión, se arrodea de cortesanos. Y los cortesanos, la fábula del rey desnudo es peligrosa. Pero Vázquez se siente que está por encima de bien y del mal y ella en el mismo sentido. Es una realidad, es un dato de la realidad. No sé si va a cambiar, si no va a cambiar. No me gusta, eso sí. Ayer la ministra dijo que el cambio de ADN de la educación estaba en proceso y dijo incluso que se estaba generando una segunda reforma vareleana. ¿Cómo tomó eso? En el mismo sentido que acabo de decir, ella es capaz de decir cualquier cosa. En primer lugar, nunca se entendió qué fue el cambio del ADN. Más allá o más acá podíamos ubicarnos en lo que decía el sociólogo Filgueiras, el maestro Mir, que realmente son personas con muy buena formación. Yo lo interpreté metafóricamente, como quieran. A ver, como dijo Vázquez también en el otro periodo, mover las raíces de los árboles, es decir, ir al hueso. Pero después empezó a pasar el tiempo. Yo estuve en la presentación del INPO cuando estaban todas las autoridades y ahí fue donde se pelearon. Ahí fue el principio del fin del maestro Mir y de Filgueiras. Yo lo estaba viendo cómo se pelearon con Neto. Lo vimos todos los que estábamos ahí. Y después nada. El tema del famoso marco curricular común, si es nacional, si no es nacional, pasó totalmente fuera de lugar, fuera de escena y lo impulsaron ahora más los representantes sociales, o sea, tanto la magisteria Ibaldi, que fue electa por los sindicatos, y el doctor, el profesor Robert Silva, que fue electo como representante docente independiente, no sindical. Pero crees que ese proceso entonces no existe hoy. No, no, no. Por supuesto que no. No hay un cambio en la educación. No, no, no. Hay algunas cosas que sí. Porque una cosa es que usted no esté de acuerdo con los cambios, pero que los cambios existan. Y otra cosa es que no haya cambio. No es cuestión... Esto es muy científico. Acá, estas investigaciones, incluso las que yo utilicé, nacionales e internacionales, son investigaciones con rigor científico. Los resultados no se dibujan. No sé si las autoridades las dibujan, pero creo que no. Yo tengo confianza en los técnicos del sistema. Las cifras son las cifras. No hay dos opiniones con respecto a eso. Ahora, hay distintas cifras. Por ejemplo, Neto dijo aquí que hoy hay... que es mucho más universal la educación, que hay mucho más uruguayos que se educan. Miente. Miente porque él es muy capaz de mentir. No se olviden. Se pegó lo mismo. Fue profesor Miguel Bausar. Nos llevamos bárbaros. Lo aprecio muchísimo. ¿Y yo cuando usted era directora? Cuando yo era directora, lógicamente. No, fue docente. No, no, no. Yo era la directora, o sea que fui su jerarca. Así que dejémoslo ahí. Dejémoslo ahí. No, 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 no. Miente o... Ellos tienen que justificar el fracaso. Entonces, obvio que las cifras son las mismas. Ahora, yo se lo dije ayer al cerrar la interpelación que fue tarde y probablemente eso haya sido lo que menos se vio. Si yo tomo solamente las cifras de matriculación, obviamente que hubo algún movimiento, pequeñísimo, pero hubo algún aumento. El problema es que no nos dieron las cifras de inserción y no nos dieron las cifras de repetición, no nos dieron las cifras de tasa de rezago. Entonces, si yo tengo solamente la matrícula, obviamente que en matriculación puede haber aumentado, pero muy poco, además aumentó la matrícula. Por ejemplo, aumentó sustancialmente en formación docente y resulta que en formación docente no hay nadie. A esta altura, hace rato, que abandonaron. Entonces, que fue un poco lo que hizo la señora ministra al comienzo de este año que nunca hubo tanta gente estudiando formación docente. Sí, se inscribieron 4.000, pero vayan ahora. Sobre todo en Montevideo, en los centros regionales de formación docente en el interior, hay más, porque claro, la salida laboral es más inmediata. Bueno.